¿Qué tal, Juan Amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma y estoy con el Quinto Fantástico. Si no se acuerdan de él, tienen que ver el episodio anterior donde vimos una colección maravillosa de figuras. Y hoy estamos aquí porque nos va a enseñar... Estamos viendo su colección y de repente vimos unas cajas y le dijimos, ¿qué tienes ahí? Y bueno, pues, aquí están esas cajas. Y la pregunta es, otra vez lo mismo, ¿qué tienes aquí? No sé, no me acuerdo. ¿Qué tienes aquí? No sé, no me acuerdo. ¿Cómo llegas de repente a decir, sé que tengo por ahí algo y de repente dices, pero todo lo demás no me acuerdo qué es? O sea, ¿cómo llegas a ese punto de coleccionista? Pues, más que nada yo creo que es porque estos son la mayoría de cosas como de cuando era más pequeño. Ok. Que se fueron ahí acumulando, creo que son pedacerías, figuras como raras, Frankensteins y cosas así. Ok, son parte del recuerdo y parte de lo que usas para tus trabajos, ¿no? Entonces, ¿podemos abrir? ¿Cuál quieres sacar primero? Lo más rápido. A ver, ¿esta o esta? ¿Cuál te late más? La bolsa. Échale. La bolsa. Que lo saque él, ¿no, amigo? Estaría padre. Para que nos vaya diciendo qué es lo que va sacando. Y yo lo voy pasando de este lado. La bolsa dentro de la bolsa. La bolsa dentro de la bolsa. A ver, échale. ¿Qué es esto? Estos son promocionales de... La mayoría de Barcel, ¿no? ¿Sabes? No, no sale. Esta es la mole. O sea, algunos, algunos yo creo que vienen pintados. Que intenté ahí hacerlo en la pintura. Mira. Bueno, aquí está Darth Vader. Mira. O sea, todos estos salían en alguna promoción de papitas o de... Mira, aquí está. De los cuatro fantásticos. Los de metal son de Bimbo. Ok. Tenían la promoción de Bimbo que era de Marvel. Nada más. Está muy conseguible ahí en los tianguis. Tienes a bestia. Mira, aquí está bestia de cabeza. Ah, estas figuras de Marvel son de unas como cajitas que vendían en Walmart con varios personajes de... Venían como campechanos, ¿no? Venían como sorpresa. Hay un montón de cosas que nunca nos toca ver. O sea, por ejemplo, Walmart saca muchas cosas o las empresas grandes sacan muchas cosas que uno luego ni se entera, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver hace un poco tiempo unos bustos de metal, de Iron Man y de varias cosas que yo nunca había visto así en general en todos lados. Solo las tenían ciertas tiendas, ¿no? Y mucha gente no se entera de esas cosas y de repente aparecen... ¿Estos los pintaste tú? Sí. Nada más estos. Están feitos. Porque eran las primeras veces que empezaba a pintar. Igual, feitos. Están bien chidos. O sea, tienen bonche. De Star Wars que venían en las cajitas de Sunrise. ¿Son de las de plástico o de las de metal? Eran copia de las Micro Machines. Ok. Luego, mira. ¿Qué es esto? Son de esos juguetes que vienen como con los chicles que te dan en las tienditas, ¿no? De antes. Son Gundams para armar bootlegs. Ok. Son como transparentes. Nunca los había visto. ¿Podemos sacar uno? Sí. ¿Quién tiene? A ver. Ah, mira. Esos ya están armados, pero vienen así como en raíz. Ajá, como en el arbolito, ¿no? Ajá, como en el arbolito de plástico. Ah, lo estoy viendo al revés. Yo no lo veo de frente, lo veo de espaldas. Ahí está, mira. Es su rifle. Qué bonitas piezas. A ver, ¿qué más tienes allí? Tazos campechanos. Tazos originales y copias. Eh, son... ¿Puro original? Son, sí, son puros originales, pero creo que aquí viene una serie que compré hace muchos años cuando estaban de moda, me parece que en Costco. Son como cromados. Este de entrada nunca lo había visto. Sí, de hecho, ese venía ahí y son unos tazos así bien extraños los que venían en esa caja. Wow. Ni sé por qué los compré, la verdad, los pedía a mis papás y... ¿Jugabas tazos? Sí, en la primaria. Yo nunca jugué. O sea, jugaba tazos, pero para ganármelos y hacer plumillas con ellos para la guitarra. A ver qué más hay ahí. A ver, mira, estos son buenos. Aquí nada más compré este. Nada más tienes un camión de bimbo. Sí, no sé, no me acuerdo ni por qué lo compré. No, porque era de los ochentas, era de mis años. ¿De tu época? Sí. Ok. Vamos a estacionarlo acá. El personaje de Wonder. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien? ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba? Si alguien se acuerda cómo se llamaba ese personaje, pónganlo aquí en los comentarios o mándenos un mensaje. Ahí. Yo no recuerdo el nombre de este personaje. Está bien interesante esto. Ok, eso no se para, pero aquí lo ponemos. ¿Qué más tienes allá? Eso que suena son bolsas. Colección en bolsas. Son de la película de X-Men. Ah, ok, de las estas. No creo, pero no sé de... Creo que era de X-Men First Class. No me acuerdo cuál película fue. Pero venían... Aquí está Magneto. Venían en los gansitos especiales. Ah, pues Bernardo, a ver, tú viste todo esto, ¿no? Cuando abrías los gansitos y eso. Que no me guardaba. Unboxing gansitos. Sí, hacían los unboxings. Y no se comía los gansitos. Y cuando yo iba ya no me los daba. Pero tienes un buen. Son los sobrantes. O sea, armas la colección y los que te sobran los guardas. ¿No te los cambias? Eh, no. Ok. No, este... Es que luego no me cambia conmigo. Luego aparecen, ¿no? Es como por temporadas. Van apareciendo. Sí, luego en los grupos de Facebook se puede llegar a cambiar. Ay, es un... Así soy de Veracruz. Me los pueden mandar. Está un poco lejos. Sí, no, pues luego ya no hago nada de eso. Luego, mira, ya nos vino a visitar el perrito. Está viendo que están sacando de juguetes. Tienes aquí, esta es la Uvilis de hace rato y quería sacarlo. Es el chapulín colorado. Esa es una... Son unas figuritas que salían... Vendía a 7-Eleven. ¿Las vendía a 7-Eleven? Sí, son como... Parecen minifuncos o no sé qué, ¿no? De hecho, nada... Nada... Tontos. No tiene la Che. Tiene una C. Sí, también tengo al... Al de Kiss a... ¿Quién es Star Child? Ah, no, es este... Jim Simmons. Jim Simmons. Ah. Qué bien están estas figuras. Creo que esos ya son pedacitos, ¿no? De figuritas. Ah, como robóticos también en bucleques. Ok. También estos son para armar. Venían también en cajas parecidas a las de... Este creo que le faltan las alas. O sea, todo esto en una bolsita. O sea, imagínate lo que puede llegar luego uno a tener en cajones de la abuelita y cosas así. Vamos a hacer esto por acá enfrente, a ver si no se nos cae todo. Bueno, algunos sí se van a ir, ¿no? Pero no todo. Vamos a ver la caja de cartón. ¿Va? ¿Te late? Vamos a ver qué hay en la caja. ¿Quieres que lo regresemos a la bolsa y no se confunda? ¿O lo dejamos afuera? Pues a lo mejor hacelo más para acá, para acá. Para tener como una parte de un lado y la otra en el otro. Si no, después... Para que se vaya, ¿no? Ahí está, mira. Ah, no, no, no. Como botadero de juguetes. Llévele, llévele. Ahí está. Mira más, mira. Son las navecitas. ¿Qué dices? Son las copias, ¿no? Sí, esas las pintaba. ¿Tú las pintabas? Sí, era cuando... Algunas. Este es el mejor de todos. De esos tuve bastantes. Los Snow Speeder creo que eran los que más salían. El Snow Speeder es... La nave más bonita es el Snow Speeder, aunque a muchos les gusta la X-Wing. A mí me gusta más el Snow. Y este, mira. Este me gustaba muchísimo también. Ah, bueno. ¿Y qué dices? Las voy a regresar porque no quiero que se vayan mezclando. ¿Qué más tienes? A ver. Eran los Sonrix. Los Sonrix. Sí, venían como con un diorama. ¿De cartón? Para que pusieras las naves. Y de hecho, la estrella de la muerte era una paleta Tix-Tix. Oh, qué chido. No me acuerdo de eso. Se me borran las memorias. A ver, ¿qué más tienes? Tienen los personajes de... Estos son de los 90. Los regalaban Chambursi. El ya extinto Yogur Chambursi. Sí, va. Me faltan dos personajes de estos, pero sí tenía todo. De hecho, a ustedes faltan las patas. Ok. Pero representaban como que la ecología o algo así. Los regalaban comprando creo que tres Yogures o algo así. ¿Qué pasó con estos promocionales? Ahora Chambursi te regala un cacho de cartón. Una estampita. Una estampa ahí toda rara. Como que sí ha habido un cambio importante en eso de los promos. ¿Qué más? A ver. No, son más de... Ah, bueno, de... ¿Como esos mismos? Pero esta es la colección completa. Viene la de Marinela y la de Arcel de Cuatro Fantásticos. Ok. No se la vamos a poner de este lado porque si no se nos mezclan. Luego... Los tazos de... Generación uno de tazos. Que uno. ¿Completa? Sí, está completa. Nada más que no he comprado a los coleccionadores. Que no se note. Qué chido está esto. La parte verde atrás. Todos jugados. Todos, todos, todos. Todos jugados y gastados. Aquí está Marvin. ¿Qué maravilloso está esto? ¿Qué más tienes aquí? No, esos son de... Todos los de Marvel. Los de metal. Ajá. Pero igual en la colección. Sí, esta ya es la colección completa. Mira, aquí está el reino. Qué padres están. O sea, es como... Padre que de repente... Mira, aquí está mi colección completa de esto. Aquí está mi colección completa de esto, otro. ¿No? En bolsitas lo tienes. Finalmente algún día tocarán una vitrina. Es el plan. Sí, espero poder exhibir una vitrinita o algo para poner todos los promocionales. Si sean de Star Wars, también sean de... Los de metal. Mira, ahí está Palpatine. De estos nada me falta uno. Ok, ¿quién te falta? Creo que este... Creo que un clan trooper. Aquí está Yoda. Un clan trooper. Ok. Aquí está Obi-Wan. No sé si es Obi-Wan o es este... Anakin. Es Anakin. Qué bonito. Aquí es. Echale, ¿qué es esto? Es trevesiente. Son de los seres míticos de... De... De gancitos. Ok, sí, sí, sí. Pero también ya está completa de esto. ¿Ya están todos aquí? Sí. Se volvieron... De repente empezaron a ser todos los monocromáticos, que así se llaman estas figuras, porque son de un solo color, para ahorrar. O sea, ahorran mucho en la promoción, pero estas son las promociones que sí se agradecen, ¿no? Que vengan así. Siempre me he quejado yo de que cuando te dicen, junta 10 taparroscas más 500 pesos, pues ya no es una promoción. Una promoción 10 taparroscas más 5 pesos, pues todavía aguanta. Pero ya así como... Mucho ya no. Y es raro que vuelvan a sacar estos figuras de este tipo. De muchos creían o decían que iban a ser como monstruos de bolsillo o dos, pero pues no, como que no tuvieron tanto auge. Yo creo que más cuando éramos niños. Sí. Vendían más... Sí, ahorita todos los retros lo que viene y es... Le están pegando a nosotros. No nos pegan a nosotros. Pero sí, este... Sí pegó bastante. En gente más grande. Ya no hay niña. ¿De qué olimpiadas son esos? De la Barcelona. Es Barcelona. No tengo todos. Creo que tengo como 5. ¿Coby se llamaba? Sí, tenía hasta su caricatura. Nunca la vi. Mira, este jugaba... No es hockey, es como hockey de pasto. Levantaba pesas. Lanzamiento de la rocha. Son todos los que tiene, sí. Creo que sí. Sí. Es que tiene como muchas chunchitas. Mira este, me acuerdo mucho de estos. Ah, ese también lo tuve todo y no sé qué le pasó a la colección. Estos eran también de Sunrise. Sí, eran de la cajita de Sunrise. También eran como los Tiny Toons Olímpicos. De la misma época más o menos, supongo. Luego, bueno, acá tiene... También eran de cajita de Sunrise. Pero estos no eran de Sunrise o eran de Carlos V. Estos eran de Sunrise. Brillaban en la oscuridad. Sí, sí, sí. Ah, es que estas son las segundas figuras, sí. Que todo mundo se peleaba por esta maquinita porque era bien difícil que saliera. O no sé si es muy difícil de conseguir ahora. Yo recuerdo mucho a la gente en alguna convención peleándose por comprarla. Entre dos o tres personas. Esa y el pato. El pato, sí, mira. El pato está todo por suerte. Y está completa también, mira que está. No, esta sí me la tengo completa. Me faltan como cuatro figuras. Este es el único que tengo de esta colección. Solo tengo el pingüino. Y había variantes. De hecho son diferentes. Estos dos, este trae el paraguas, este no. ¿Qué? Me faltan los dos pingüinos que salieron. El pato lo debo de tener por ahí. Es que se trae una basecita, pero se las portaba. Manías de niños. O sea, ¿los mutilabas también? Sí, no me gustaba. Luego como se veían con las bases y... ¿Se las quitabas? Se las quitaba. Bueno, y en esta cajita todavía quedan algunas piececillas, pero ya son piececitas más sueltitas. Vamos a ver, esta es de... Estas son de Star Wars. Colección de Star Wars de Barcel de plástico. Un maquico. Sí, ese también es cuando era niño. Un maquico olímpico. Igual. Estos yo no sé cómo todavía han sobrevivido. ¿Qué es eso? Son pedazos de dedos y de una promoción de gameza. Que vienen estampitas como de cosas asquerosas. Con los deditos, un ojo, narices, salían así. Estos eran puros dedos. ¿Cómo se les ocurrió sacar eso? O sea, esto ni... Nada más... Parecen las manos de una muñeca. Sí, chiquit. No, nada. Por ahí hay un ojo también de esa colección. Por aquí hay algunos padrinos mágicos y esta colección de... ¿De qué es esta? Son de Kinder Sorpresa. Ah, de Kinder Sorpresa de superhéroes. Y un ojo. Ah, esa es de Askix también. De esa misma. Askix, de asco. Aski Party. Sí. Vamos a... Regresamos todo a la caja y a la bolsa. Y ahorita venimos para enseñarles esa otra caja que está ahí. No se desconecten. Vamos a guardarle aquí. Mijos y amigos, pues ya regresamos. Ya limpiamos este espacio. Este... Estamos pensando qué hacer con esto. Si golpeamos al quinto fantástico y corremos. O mejor la volteamos y enseñamos qué tiene. Entonces yo creo que vamos a hacer eso. Te late la vamos volteando. Bueno, no, es que va a estar bien difícil. Es que sí, está toque. Mejor vamos sacando. A ver. Star Wars. Colección de Star Wars. ¿Por qué no lo tienes en una pared? Porque ya muden mis esas figuras. O sea, estas ya son las de desechos. Sí. Ay, dice que sí. A ver. Vamos a ver. Vamos a... Aquí lo voy a detener yo un poquito. Espérame, déjame sacar este chup de aquí. Sale, ahora sí. Aquí lo voy a detener yo. Ahí está. Vamos a ver. Tienes chorro mil cosas aquí. Tienes... Al Doctor Doom. Aquí está. Ya el piecito. Tienes acá al... Este... Espantapájaros. Tienes aquí a Batman. Bueno, este es Bruce Wayne. Este no es Batman. Es... El... Batman. Batman sin máscara. Sin máscara. Ay, el barro encierra. Ahora sí corre, Bernardo. Ve. Wow, qué chido. Tienes un montón de cosas. Esto... ¿Por qué está en esta caja? O sea... Simplemente porque no tienes dónde ponerlo. Pues sí, yo... Yo quisiera... Poner todas las cosas que son de infancia. Poner en alguna vitamina o algo. Porque mucho de esto... Me ponen a más pequeño. Esto sí es de tu infancia jugado por ti. Sí. Ok. O sea, sí tenías cuidado con la mayoría de las cosas. No con todo. Pero con algunas no. Pero con la mayoría sí. Exactamente. Es el... De Tortugas Ninja. Esa es la base del relojito. Es la base del relojito que estaba en el otro capítulo. Si usted no lo vio, vaya y véalo. Sí, esta es la basecita del reloj. Ok, vamos a ponerlo aquí. Mira. Tienes figuritas en bolsas. Y también vienen algunas cosas que ya guardé de... Porque como que no tenía donde ponerlas. No concordaban con la colección y así. Bueno, en algún momento la... Las usaré. Las ponde... Mira, Kribus. ¿Qué es la secuencia que sigues? O sea, si algo no embona... Por ejemplo, no tienes cazafantasmas en tu colección ahorita exhibida. Pero sí tienes cazafantasmas. O sea, sí hay más cosas. Sí, de hecho aquí debe de haber algunos de los monstruos que salieron. De los que tenían funciones en los noventas. Ahí se prendía. Ajá. Este, creo que tengo aquí de nuevo. Qué bien está... Esto salía en esas figuras. Eran las bolsitas de evidencia, ¿no? Habían varias cosas. Sí, de las más terapias de... De Dark Knight. Estos son de los primeros Legends que tuve. O sea, sí tienes una colección de Legends así, viejita. No, más bien para algunas figuras que me gustaban. No, mira las tortugas ninja. Aquí hay varias cosas. Tienes al pingüino de entrada, mira. Este qué buen pingüino era. Me gustaba mucho. Sí, ese lo guardé porque quería conseguir a la tubela y ponerlo. ¿Y no lo conseguiste? No la he conseguido. Es difícil ya, ¿no? Por los años y demás. Sí, debí haberla comprado cuando salió y pues ya no. ¿Esto de dónde es? Es de unos... De unos carritos, me parece. Mira, aquí está. Que eran como de cuerda. Han solo en carbonita. ¿Estas son de las originales? Sí. Sí. Porque hay unas copias que son igualitas, igualitas. Sí, de hecho yo me acuerdo que había una hamburguesería que se llamaba B-Fans. Ajá. Y las regalaba a esas copias que eran iguales. De hecho por ahí debo de tener algunas de esas. ¿Ese lo pintaste tú, no? Sí. ¿Sí? Sí, ese sí es el de Marx. Se ve bien chido, mira. Porque ya ves que están saliendo ahorita como rediciones. Rediciones. Es que Lori tiene la licencia para hacer. Sí, tiene los moldes. Y los moldes que es lo más importante. Mira, las más tortugas. Un Transformer. Wow. Se me lo regalaron. ¿Silver Surfer? Sí, es la tabla. Por ahí están, sí. Ah, es que acá están los dos pedazos. Es que tenía... Customicé al de Legends Icons, el grandote. Ok. Yo creo que esa no es mi... Sí, tío, no llega. No sea toda. Y pues la tabla la guardé. Ya no la ocupé. Estos me encantaban. La pasó a su oreja. No sé, está triste. Es como los perritos que bajan las orejas. Mira el payaso. Este es el guasón que yo tengo, mira. Qué bonito está este guasón. La escultura de este es muy buena. Aquí viene la... La carta es de él, sí. La carta de evidencia. La evidencia. Que luego, como decías, Walmart lo sacó así de... Lléveselo, por favor, lléveselo. De eso el único... Wow, wow. El único que no salió fue el Batman sin máscara. No, ese no. Ese lo compré para ocupar las alas para un custom. Y de aquí siguen. O sea, el custom todavía no lo haces. Es que venía con cuatro alas. Ah, ok. Entonces, nada más le quité las dos y le dejé el dragón así. Scarecrow. No, 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 el pirata. ¿Es pirata? ¿Es copia? Sí, de hecho, en casa de mis papás tengo los que tenían cuerpos que lanzaban. Tengo uno que es como verde y así todo desmónito, no sé. Aquí tiene un ojo salido. Bueno, aquí está la... ¿Cómo se llama esta señora? Se me olvida. Ni me acuerdo. Ah, qué raro está este Batman. Ah, ese es el... Es Bruce Wayne. Se le quita todo el traje. Pero la máscara está malísima. Sí, está malísimo. Le queda como grande. Sí, 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 le queda muy grande. Pero está muy chido el Batman, eh. Trae su bataraña aquí en la mano. Y te voy a decir, ¿no se le ha caído? Pues no, porque está fijo. Acá está el otro Batman. Este es el de la serie de este guasón y demás. No, este es el de los cómics. Bueno, de los noventas. ¿Qué más hay ahí? Yo estoy bien entrado viendo tus juguetes. Tú ni me metes tus juguetes. Mira. Un Batletón. Están buenos. Y es el de gomita. Está bien padre. Está rotito. Ah, Bernardo, sí, no me lo llevo. Está muy padre. El vampiro canadiense. Sí, ¿no? Sí es el vampiro canadiense. Sí, ahorita andan mucho buscando esta serie de luchadores. Tiene cuerpo como de Goku. ¿Cierto? Es como así súper fuerte. Ahí está. Ahí está. Esa serie de luchadores es de que de los... ¿Los noventas también? Sí, es como del noventa y seis, me parece. Noventa y cinco. Mi novia. Ok. Esta escultura sí me gusta porque así se parece Scarlet. Dragón. Ah, ese es el de Mighty Max. El de Mighty Max. Ah, pues por ahí tenías la figurita, ¿no? Sí. No, pues por aquí se ponía Mighty Max, el monito. Y por ahí va. Y luego un pez de Batman ya no tiene lucho, o sea. Creo que nunca tuvo. Eres, veo, eres muy fan de Batman, pero no lo demuestras. Tan abiertamente. Sí. Pero sí tienes muchas cosas de Batman. Ah, ese es de una caricatura que no recuerdo cómo se llama. A ver, me hajuto a un estar ahí. Creo que se llama Little Drácula o algo así. Ok. Son juguetes que llegaban de Falluca a los Tianguis. Ajá. Que nunca llegaban aquí a México. Ajá. Y que nada más los traían en los Tianguis, los Falluqueros. Se puede apagar en las paredes. ¿Esto era un huevito? Sí, no, ese es un Heraklix que me regalaron. Ok. Me regaló un amigo. Mira también. La mole sin un brazo. Algo hacía con ese brazo. Era el de Toilis. Le pegaba un poste. Vamos a jalarlo un poquito más. Es que no quiero jalarlos tan fuerte, pues no vayamos a rayar la mesa. Hola. Este es fantástico sin cabeza. ¿La rehusaste para algo? Sí, no, se me rompió. Mamba. Qué obole, qué obole. Vamos a ver, esto tiene Hot Wheels. Son noventeros. Un bonche de Hot Wheels. Sí, como no, mira. Las, las, ¿cómo se llamaban estos? ¿Eran Gremlins? No, ¿era una Gremlins este? Ah, no, 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 creo que un Golf. Una Golf, un Golf, Golf. De los vasos, mira, del cine. De Batman también. Figurita. Ah, esto es de la película de... Ah, no, ¿ese dónde es? ¿Se parece al de...? Esos los vendían en Bodega Borrera. Ok. Eran como monstruos, así como de caricatura. Pero no tenían una serie en específico. No sé, esto es como un paracaídas o algo así de alguna figura. Ah, sí, es de un día yo. Chun-Li. Siempre me fascinó que le pusieran las piernas así de grande. Se ve como muy, se ve muy así, muy... La veo así y me da como asco. Hay una Chun-Li que está muy bien hecha, pero no sé quién la fabricó. Ah, esa es de una empresa japonesa. No sabía que tenía eso. No lo tienes. No lo tienes. Está bien chido, ¿eh? Aquí está esto. Esto es un cassette, pero es una mochila. Ah, es la mochila de una Monster High. Ah, ok, ok. Una mochila de una Monster High. Ni él se acordaba de todo lo que tenía. Ahorita lo vamos a hacer. Este... De un Transformer, de los que se pueden unir. Ok. Que tenga recuerdos, mira. De la primera sí misma del Dragon Ball que salió aquí. Bueno, que traían igualmente. Ah, ese es de Rosita Fresil. El pastelero bigotón. Sin bigote y sin ropa. Pero este es el pastelero bigotón. Le falta el sombrero también. Wow. Tienes muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no las... Mira, un pie del... Del dragón. Del dragón. O sea, tienes hasta repetidos algunos. Sí, es que compré toda la serie. De este sí compré la serie. Ah, de Dino Rider. Y son bastante caros ahorita. Ah, mira, aquí está el otro. Estoy tratando de... Son muy caros, los Dino Riders ahora son muy caros. Sí, hay una tienda en el centro que se llama Dino Tienda o Tienda Dinosaurio o algo así. Ok, hay que ir. Venden puros Dino Riders. Muchas cosas de Dino Riders. Pues no todo, pero sí muchísimos. Y estoy tratando de conseguir el Tiranosaurio. Ok, buena suerte. Sí hay, pero... Ahí lo tienen, perfecto. Bueno, no se me hizo tan exagerado el precio. Un Joe. Este es marca Estrela. Brasileño. Se vendió aquí en México. Luego, por aquí hay... Ahí sale de una caricatura que se llamaba Yu Yu Hakusho. ¿Yu Yu Hakusho? Que salía en el Cartoon Network. Ok. Un Frankenstein de Joe. Este sí dice Estrela en la espalda aquí. Se alcanza a ver la marca. Un coyote. Un huevito. De los primeros skinner sorpresa que llegaron a México. Mira, aquí estoy viendo... Otro Batman. Tienes muchos Batmans. Esto podrías hacerle así como un espacio chiquito y ponerlos a todos. Puro Batman. Tienes muchas cosas. Están muy padres, ¿no? Sí, sí, era... Bueno, soy fan de Batman. Sí me gustó mucho Batman. Fan en la moto de Tron. Algo habría, ¿no? Ah, sí, de aquí se habría. De ahí va. De rico lino. Dash. Los cabezones. Y su disfrag. Por aquí vi algo que querías yo sacar. Bueno, aquí está Storm Shadow cuando se vuelve bueno. Este... Cuando se vuelve un Joe. Por aquí había algo que vi, ya no lo encuentro. Como la volteamos ya no sé por dónde quedó. Pero... En algún momento parecerá así esto. Lo seguimos buscando. No, ahora no aparece. ¿Ya ves, Bernie? La volteamos y yo de allá no aparece. Lo que quería ver. Ah, y aquí está. Esto. Esto es... Un Frankenstein. Lo más Frankenstein que te puedas encontrar. Esta es la pierna de un láser. Esta es la pierna de un Mood. Y esta es la... De su harón de Capitán Pobel. No tiene la colita de aquí atrás. Le falta un medio brazo. Pero como... Como se las ingenia a la gente también para armar cosas con diferentísimas piezas, ¿no? No todo es compatible, pero si sabes, lo puedes hacer compatible. Ahí está. El Hombre Araña. El Hombre Araña. Un Deadpool. Otro Cazafantán de Cazafantán. El Cazafantán va a ser que abrí la... Esta nave nunca he sabido de qué serie es. Nada más sé que... Venía con una cuerda. La puedes poner en una cuerda. No sé qué cosa. Y seguía así. O sea, se movía. Sí, ponía la figura aquí. ¿Qué? La figura estaba bien rara. Y lanzaba unos proyectiles. Flash. De Super Power. Con este nos vamos a ir, amigos. Este... Un recuerdazo de la infancia. No nada más mía. Yo creo que mucha gente... Este movía los brazos, ¿no? Cuando le apretaba las piernas, movía los brazos así. O al revés. Los brazos. Ajá. Y movía la pierna. Como que intenta mover la pierna todavía. Qué padre está. Oye, pues... Muchas gracias por abrirnos esta... Estos recuerdos. Estas cosas. O sea, seguramente encontraste un buen de cosas que ya ni te acordabas que tenías. Este... Ahorita haremos la magia de hipnotizarlo para que vuelva a olvidar. Y lo podamos regresar. Pero, este... Muchísimas gracias por mostrarnos todo esto. Si llegas a tener más cajas, háblanos. Sí, sí, venimos de nuevo. No pasa nada. Mis papás deben de tener como otro. Fíjate. Ahí está. Seguramente en el futuro escucharán más del Quinto Fantástico. Él también hace alguna reflexión. En las ceñillas de juguetes. Búsquenlo. Por ahí anda. Y, pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes también muchas gracias, amigos, por habernos aguantado este rato viendo juguetes vintage. Y trayendo recuerdos a la memoria de aquí de este joven. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Darle me gusta. Compartir este video. Entre todas las cosas que siempre les pedimos que hagan. Yo soy Juanma Bernardo. Está en la cámara. Y, bueno, pues, nos vemos en la próxima. Aquí en Juegos Joguetes y Coleccionables. Adiós. Este me impresionó que lo tuvieras así. Está bien rifado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!